hola gente humilde de este canal y bienvenidos otra vez a rome dc3 en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer sus propias miniaturas a mi estilo o como ustedes quieran pueden hacerlo al estilo de mango va en cualquier estilo pero en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una miniatura a mi estilo o sea al estilo de aspireby porque recuerden que también me inspire en ese estilo sin más remedio comencemos con el vídeo bueno para empezar ustedes tienen que ir a la aplicación de ibis paint que las voy a dejar en la descripción ustedes van el más de acá y ponen esta esta cosa de la miniatura luego le damos en off y acá nos encontramos con este papel y se preguntarán ustedes qué hacemos con el papel bueno nos ponemos en este cosito de círculos y sumamos todas las capas mínimo 20 capas un poquito más puede ser pero yo lo voy a poner 20 capas ahora qué tenemos que hacer ahora lo primero que tenemos que hacer es añadir la imagen que nosotros querramos le pegamos a la cámara y ahí buscamos nosotros la imagen que nosotros querramos vamos a buscar en mi caso yo voy a poner el logo de mi canal y vamos a ponerlo ahí vamos a acomodar un poco y podemos girarlo y moverlo para los lados que nosotros querramos en que ahí me está cargando porque siempre pasa eso gente ah tengo que buscar de nuevo esto ok ahí lo pude poner de nuevo y como les iba diciendo podemos girar la imagen como nosotros querramos pero si ustedes lo quieren hacer al estilo espiral o el mío tienen que moverlo hasta poner la parte donde dice suscrito se preguntarán por qué dice suscrito ahí pues porque es un amigo ahora subamos otra capa y rellenamos todo de negro y ahora le bajamos un poco la opacidad mínimo 65 o 65 y ahí listo lo dejan ahí entonces qué tenemos que hacer ahora qué tenemos que hacer ahora ahora se preguntarán bueno ahora lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra country ball o mejor dicho no nosotros tenemos que poner la bandera de youtube de la contra el que va a estar en el costo pero lo que tenemos que hacer dibujar la bandera chiquita abajo para que chiquita ahora van a ver porque ahí le podemos dar borrosidad lo rellenamos y como dije en mi caso me voy a poner a mí voy a hacer mi bandera pues colocamos el amarillo y ahí yo me pongo ahí a pintarlo entonces si piensan que está muy gordo ustedes lo pueden evitar un poco para también mejorarlo y ahí estaría perfecto pero queda un poco más gordo por lo que yo lo voy a agrandar un poco más y se preguntarán qué vamos a hacer ahora pues ahora tenemos que ir a borrosidad y tenemos que pasarlo por arriba bien eso es lo que le decía para que se quede chiquito para que se borre bien que se vea bien borroso ahora lo agarramos lo agrandamos lo giramos y lo ponemos así bien ahí nos va quedando perfecto nuestra miniatura entonces ahora le bajamos un poco la opacidad o como ustedes quieren ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y ahora colocamos la con tribal que vamos a poner nosotros en mi caso yo voy a poner mi como tribal y bueno voy a poner mi como tribal que ahora la voy a poner esperen perfecto ahí yo ya puse mi como tribal ahí la acomodamos y lo que falta ahora es poner los ojos que tranquilo gente que ahora los voy a poner que cuál va a ser el ojo pues el ojo va a ser uno enojado y vamos a acomodarlo ahí ahí y ahí ahí está gente ahí nos quedó perfecto gente ahora nos vamos ahí y vamos a moverlo de esa forma vamos a deformarlo un poco y vamos a hacer que nos quede de esa manera vamos a hacer que nos quede así bueno creo que exageré demasiado creo que me está quedando un poco mal así que lo que voy a hacer ahora es moverlo de nuevo voy a moverlo de nuevo voy a apretar este botón y lo voy a mover solamente así 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 yo digo que ya está en mi opinión ahora que es lo que definitivamente tenemos que hacer ahora bueno lo que tenemos que hacer es quitarle al ojo en la como tribal y acá si van a fuentes pueden elegir cualquier fuente en mi caso yo elijo el serif folto entonces lo que vamos a escribir ahora puede ser cualquier cosa puede ser no sé crítica porque si no puede ser cualquier cosa ahora lo que vamos a escribir no sé voy a poner youtuber horrible porque youtuber horrible pues porque voy a poner ningún tribal y no quiero ahora justamente en un tutorial insultar a alguien o criticar a alguien ya es otro momento para temas de la comunidad pero ya ya no nos hagamos el tema ahora lo que podemos hacer es agrandar las letras o achicarlas y también las podemos mover ahora lo que hacemos ahora es bajarle la opacidad y así nos va a quedar ahora vamos a los colores y ponemos negro le bajamos hasta 2 el pincel o no mejor un poquito más grande puede ser así así nos va a quedar bien y ahí vamos a ir armando las letras cámara rápida ahora ahorita mismo perfecto así nos va quedando la miniatura y lo que tenemos que hacer ahora es agarrar los colores de la bandera de la contra que está ahí y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos con la bandera que iba a estar en el fondo así es gente lo que vamos a hacer ahora es rellenar con uno de los colores y ahora como es mi bandera voy a agarrar el amarillo y lo que voy a hacer ahora es con la varita mágica poner así y listo ahí nos va quedando perfectísima gente así de perfecto tiene que quedar entonces que hacemos ahora ahora que hacemos es sacar la varita mágica lo explicamos un poco más y vamos a borrarlo un poco pero si es muy chica tenemos que borrarlo sino que así nos va a quedar un poquito más grande y así nos va a quedar vamos a lo mismo que hicimos con la bandera de fondo y ahora vamos a colocarlo así vamos así y vamos a darle al ojito y que vamos a hacer ahora le damos el ojito a todos menos las letras y en la parte donde están los colores vamos a hacer esto solamente miren la pantalla cámara rápida no 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 no